Hola a todos, hoy vengo con una prueba de producto Esto Es, no sé si es inesperado Pero es algo raro para mi Voy a tratar de cambiar Mi nariz con esta cosa Llevo muchos años viendo esta cosa En las tiendas de cosméticos Y nunca me había animado a comprarlo Así que hoy voy a probarlo Ahí está mi nariz Y bueno, esta es mi nariz Se las muestro El antes y el después Así que Bueno, voy a abrirlo Esto trae instrucciones en la parte de atrás Entonces Vamos a ver como funciona esto Díganme si alguna de ustedes ya lo ha probado Y como le fue Y a ver, dice 1. Corrector nasal Y gancho extractora Chihuahua A ver Dice A ver, estos dos palitos Son los correctores nasales Y esta cosita es el gancho extractor Ok Ok Espero no tener muchos mocos en mi nariz Pero dice Pero dice Toma el corrector nasal Rulab Y colóquelo en la punta de la nariz Al chihuahua Y dice Estire el labio superior Y empuje ligeramente el corrector Dentro de la fosa nasal Al chihuahua Bueno, a ver Les muestro Esta cosa Viene así Y esta cosa Hagando cuenta que si yo estoy así Esto debe ir así Mi nariz es pequeña Y no tengo idea De cómo va a caber esto en mi nariz Entonces dice Ok, dice que esta cosa Debo Ay Creo que esto no va a funcionar en mi nariz De verdad creo que no Porque yo tengo una nariz muy pequeña Bueno, yo consideraría que es pequeña Entonces Pero me da mucha curiosidad Puedo acabar con esto rápido Porque Es que está oscureciendo Ay, mira Y No, a ver Me gustaría tener un espejo Aquí Con Ajá Es que va raro Puedes terminar con nariz Porque si logro hacer esto Perdón si ven mis mocos Quiero hacerlo Nomás para que vean Cómo Cómo se No Ok Lo hice Me lo puse Mi nariz se ve respingada Se ve respingada Qué cosa tan más incómoda Vean la diferencia ¿Vean la diferencia? ¿Ustedes notan alguna Diferencia? Ahí A ver A ver, vean En mi fosa nasal O sea O sea Como que la bolita Vean que Parezca que está Acá en la punta Lo explico Así de porqui No se lo recomiendo A nadie Y así es como se saca Es súper asqueroso Pero ¿Vieron? Está lleno de mocos No, o sea No Ok Voy a intentar ponerme los dos Solamente para que vean Pero no quiero hacerlo De verdad Y bueno Definitivamente Tengo una nariz Más respingada Definitiva O sea Pero se fijan O sea Se notan las bolitas Y Miren Así se ve De frente Y así se ve De lado O sea What the fuck O sea De veras What the fuck Con esta cosa Creo que se ve Súper Extraño O sea Se alcanza a ver Totalmente de perfil Es súper Incómodo Y ahora les voy a mostrar Cómo se quita ¿Ok? Entonces tenemos El ganchito este Y traten de sentir El palito Gírenlo Para que el ganchito Se tuere Entonces lo meten así Y ¡Ah! Y lloran Porque no se lo pueden sacar No iba a mostrar esto Pero ahorita le sufrí Para sacármelo Yo tuve que voltear De alguna Extraña Manera Y acaba de salir Definitivamente me quedo con mi nariz Digo Ni siquiera le quería cambiar Pero No Este De veras No vale la pena O sea No No Me gusta mi nariz Así como está ¿Ok? Me gusta Oh Dios mío Esa fue la Reseña De esta cosa No se los recomiendo O sea Es horrible A mi me da mucha curiosidad No poder hacer este Pero No No O sea Horrible Hay diferentes medidas Ah Miren si no había visto Hay diferentes medidas Este es el grande Gracias Bendito sea el señor Acabo de ver Que aquí dice grande Entonces si tiene una nariz grande Pero mi nariz es pequeña Y le sufrí Siento que Se estiraron mis fosas nasales Probablemente esté alucinando Naricita Yo te quiero así como eres Y perdonen Vieron mis mocos Y más Asquerosidades Pero Era justo y necesario Que lo vieran De verdad No se los recomiendo No 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 comprometan Su nariz Por probar estos productos De verdad O sea No Y si deciden probarlos Recuerden que hay medidas No como yo Que no me fijé Y solo está Compré el grande A pesar de que mi nariz es pequeña Bueno la prueba de producto Fue un fail total Se ve Es espantosa Me quedó la nariz de porqui Estoy muy feliz De tener mi nariz normal De vuelta Y ahora si Si ustedes han probado Algún producto de estos Y les gustaría que pruebe Algún producto Pues dejenlo en los comentarios Acá abajo Conocen a alguien Que quiera probar esta cosa Enseñenle este video Para ver lo que es Ponérselo Y quitárselo Que es todo un show A ver si Cambian de opinión Tal vez Eso es todo por ahora Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!